Buenas a todos soy Negrandalfituno y estoy con Puzzle Buenas Y... madre mía Vamos a volver al WoW Vamos a hacer una maldita BG WoW sí Con la pícara y con su sacerdote Después de... ¿Cuánto tiempo llevamos? ¿Dos meses sin grabar? Quiero decir que con el sacer soy un manco, lo pego así con el codo Tú siempre has sido un manco Que gracias Nos besamos No hemos podido grabar vídeos porque... Básicamente hemos estado trabajando sin parar Y no he tenido tiempo ni de grabar, ni de editar, ni de hacer nada Es verano y tenemos que currar Exactamente Como veis no nos dedicamos a Youtube No, no vivimos de Youtube, está claro, ¿no? Aún Así que ven nuestros vídeos que nos queremos dedicar a esto Y bueno, también quería comentaros otra cosa Puzzle, ¿tú no me notas algo raro? No sé A ver ¿Te has cortado el pelo? Sí, pero no es eso, es otra cosa Ah, ya sé Huele es diferente Te has cambiado perfume No, es que no me he duchado hace una semana Pero tampoco es eso Tampoco es eso Otra cosa, ¿no? ¿No te notas? ¿Llevas corbata nueva? No Ah, no, tú nunca has llevado corbata Exacto No, no sé Bueno, me han propuesto ser GM de eventos Twinks El GPLP ¿Y cómo quieres que te note yo esto? No sé ¿Qué pasa? Que los GMs llevan una marca distintiva Así, oh, soy GM, ¿qué pasa? Y mira tío, ese es un GM, lleva la marca distintiva ¿No? Tengo un tatuaje en el culo de un conejo, ¿quieres verlo? Jejeje Pues eso, que a partir de ahora voy a crear eventos, a organizarlos y a grabarlos Entonces si queréis participar tenéis que haceros un Twink Sobre todo voy a enfocarlo en los 39 Luego ya igual subimos a 59, 69, depende ya como vaya esto avanzando Y eso, que a partir de ahora me veréis como GM y banearé a Puzzle Bueno, pues vamos a echar una BG y a ver qué tal sale Puzzle para con su sacerdote Puzzle Game, parece el cumpleo que os permite Y yo voy con Contibo que ya lo echaréis de menos porque yo lo echaba de menos Entonces supongo que vosotros también, por cierto, voy a avanzar que tengo varios personajes por ahí equipándose Y que habrán vídeos nuevos con otros tipos de personajes y ya no voy a decir nada más Quiero decir que juego con los codos Como siempre Bueno, vamos allá, nos vemos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!